Un saludo a todos los seguidores de este canal, soy Fernando Avila y esto es Avila Espor. Vamos a hablar hoy de LeBron Jenks, quien para muchos, para muchos seguidores del baloncesto es el número uno de la historia. Y yo pienso que para los más jóvenes o los últimos que han seguido este deporte en la NBA, es el número uno. Yo les voy a dar mi opinión, desde ya me encantaría saber qué piensan ustedes. Sé que es un tema polémico, de esos parecidos a los de Messi Cristiano o los de los tenistas. Es bastante polémico y todo el mundo tiene una opinión. LeBron Jenks cumple 39 años, este diciembre 30. Tiene un mérito muy grande, muy grande en haberse mantenido por 21 años en la NBA. Para nada voy a demeritarlo con todo lo que voy a hablar. La comparación que voy a hacer con quien para mí es el más grande que es Michael Jordan. Pero voy a tratar de poner en perspectiva lo que ha sido la carrera de este hombre, lo que ha significado para el baloncesto o mi opinión de por qué Michael Jordan es el número uno. Recientemente LeBron se convirtió en el primero en 39 mil puntos anotados, que es una cifra fabulosa. También es el primero en más minutos jugados en temporada regular y en playoffs. Se lo rompió a Karen Aldujabak, que es otro fenómeno. A su vez es el jugador con más de 35 años, que eso es una cifra importante para mencionar. Es el jugador con más de 35 años, con más veces anotando más de 30 puntos. Se lo rompió a Karen Aldujabak, anda por 81 partidos. O sea, son datos fabulosos. Jugador de su generación, ha ganado 4 campeonatos NBA, ha perdido 6. ¿Por qué creo que Jordan es mejor? Pues Jordan ganó 6 finales de NBA. 91, 92, 93 y 96, 97, 98. Creo que para ponerlo como el mejor de la historia, el aspecto de ganar es esencial. Muchos me van a decir que en Cleveland no estaba acompañado de figuras. Eso es una realidad. Pero la misma vez, la división, la conferencia del este, la NBA, en los tiempos de él en Cleveland o en los tiempos de él en Miami, no estaba fuerte tampoco. Él estuvo 8 temporadas consecutivas ahí en la final, 4 con Miami y 4 con Cleveland. Realmente los rivales en el este y los que han seguido con los sextos por año me pueden decir que piensan. Pero por ahí en su momento Philadelphia, en su momento Boston, en su momento Toronto. Pero no han tenido 3-4 equipos muy buenos en el este. Realmente el oeste ha sido mejor. Jordan, por su parte, fue lo mejor que hubo en esos tiempos. Campeón, era el mejor jugador, defensivo, ofensivo, liderazador. Tenía el mejor equipo con Chicago Bull, pero a la misma vez tenías a Detroit, tenías a Boston, tenías a Indiana, tenías a los Knicks, tenías a Miami. Equipos muy competitivos, demasiado competitivos. También creo que LeBron ha tenido la ventaja de que la NBA está un poco o bastante más suave en defensa. Hoy cualquier roce falta, cualquier roce el árbitro canta. Hoy se ha convertido la NBA en una competencia de tiros de 3. Entonces, los defensas, los centros, no es igual que los 60, 70, 80. Esa es mi opinión y hasta los 90. Jordan encontró mucho más difícil entrar a un aro que lo que habrá encontrado LeBron. Los que han visto la NBA todos los días, muchas veces los tiros de 3 son sin poca defensa. Entran a laro en muchas ocasiones igual, más que bien tranquilos. Hay un dato que estaba mirando. Este año, esta temporada 23-24, hay 27 jugadores de la NBA que tienen o van a tener 35 años. Esto te estaba diciendo que LeBron no es el único. LeBron es el mejor, sin duda. Quedaba para 39, ahora en diciembre 30 ya lo dije. Pero hay 27 jugadores que han logrado mantenerse con 34 o 35 años en este año. O sea, no está igual. El rigor no está igual. No está igual defensivamente, en calidad. Volvemos al este. ¿Cuántos equipos en la conferencia del este en este momento tienen nivel? ¿Cuántos muchachos jóvenes, ustedes no ven todos los días, que tienen X edad, le dan paquetes de millones de dólares porque tienen mucho dinero en la NBA y desaparecen? No hay una estabilidad. ¿Ustedes me pueden sacar ahora un Dream Team de 12 como el de Barcelona 92? Yo no creo. O estás muy mayor, o estás muy joven, o estás más que inestable. Es difícil. Pienso yo, me encantaría de nuevo saber qué creen ustedes. Es difícil encontrar en estos últimos 5 o 10 años un equipo de 12 NBA que lo puedas comparar con otras etapas. Esa es mi humilde opinión. Bueno, entiendo que Jordan encontró unos rivales totalmente diferentes, una liga diferente a lo que ha encontrado Ledoron. Hay otro dato que quiero traerles a ustedes. En la época de Jordan, recuerden que salió al béisbol y demás. En la época de Jordan, Jordan ganó él con su Chicago Bull 6 torneos. En ese laxo de tiempo, los Lakers ganaron 4, Detroit, que era tremendo equipo, ganó 2 y ganaron unos Boston, Houston y San Antonio. Jordan fue el que más ganó. Jordan fue del año 84 hasta que se retiró. Fue el mejor jugador y fue el que más títulos ganó con su equipo. Vamos a Lebron. Lebron ha ganado, ya lo dije, 4. 2 con Miami, 1 con Cleveland y la del Corona con los Lakers. Y ha perdido 6. O sea, ha perdido 6. Perdió 2 con Miami, perdió las que perdió con Cleveland. Es diferente. O sea, Lebron-Yen, en la época de Lebron-Yen, en el laxo de tiempo que lleva jugando, que es más tiempo que Jordan, los Lakers han ganado 3. San Antonio han ganado 3. Miami, bueno, Miami ganó 2 con él. Y el equipo de Golden State ha ganado 4. O sea, no ha sido el mismo dominio. A eso es a lo que yo voy. El Lebron ha perdido más en finales. No ha sido tan determinante en finales como Jordan. Ese muy vocal, con el asunto este social y todo lo demás, la prensa lo ha ayudado mucho en ese sentido. Se hace sentir mucho, en lo que es hablando de muchos temas que están fuera de la cancha, que no era así Jordan. Jordan realmente se retiró al béisbol y demás, pero creo que se concentraba más en el terreno. Lebron está acumulando más estadísticas, mucho más estadísticas. De nuevo, los rivales, la liga está muy abierta. La liga, estos marcadores de hoy, que usted ve 20, 15, 18, 30 puntos de diferencia una noche, no estaban en los 80 y 90. En los 80 y 90 habían batallas dentro del campo. Habían equipos difíciles. Yo recuerdo Miami Heat, 91, 92, 93, que no era un equipo de playoff o equipo de campeonato, pero era difícil. Ese equipo de Miami Heat jugaba y los Knicks de Nueva York también. No eran grandes ganadores de nuevo, no eran equipos topes, pero estaban en playoff. Y estaban ahí y era complicado jugar. O sea, ¿qué creen ustedes? Para mí Jordan sigue siendo número uno. Y si me obligan a dar una lista, ya mencioné a Karubra Arduyabar, Bill Russell, que ganó 11 campeonatos. Por ahí está Kobe Bryant, hay que mencionar a Kobe Bryant. Está Chamberlain, Wichamberlain. No te estoy diciendo que sea el 2, el 3, el 4, que Lebron sea, pero hay un grupo de jugadores ahí en otras etapas que hay que mencionar y hay que analizar si vamos a hacer una lista de los mejores jugadores de la historia. Pero para mí, Michael Jordan está número uno. El dominio que tuvo ese jugador, la diferencia entre él y los demás en el momento que jugó, para mí es una cosa diferente. Además, puso el baloncesto a otro nivel de show, de calidad, de donqueo, en Asia, con los tenis, propagando. O sea, fue dentro de la cancha un jugador que, por mi opinión, significó mucho más que Lebron James o cualquier otro a lo largo de la historia. Gracias por estar ahí para Vila Sport. Le tocaba el turno a Lebron hace rato que estaba por hablar de él, porque creo que en su generación ha sido mejor, sin duda. Es el año 3 que empezó hasta hoy. En este tiempo ha sido overall. Es mejor las estadísticas que ha caído y va a seguir. Esa es la otra. La liga está fácil para poder caminar, porque la defensa no está igual, no está encerrada como antes. Me encantaría saber qué opinan. Den like, comenten, suscríbanse. Déjenme saber de qué temas quiere que hablemos aquí en Vila Sport. Y una vez más, muchas gracias por mirar el canal y por todo el apoyo que me dan.